vamos a salir de nuestras fronteras para contarles que siguen las quejas por los resultados de las elecciones en eeuu manuel ruiz en nos amplía después de cuatro meses de celebradas a las elecciones presidenciales y congresuales en la república dominicana en el exterior el 5 de julio aún persisten las quejas y los reclamos de miles de dominicanos de la circunscripción 1 de eeuu dicen sentirse pisoteados y engañados porque el director del voto del dominicano en el exterior gilberto cruz erasme y la oficina de coordinación de la logística electoral del exterior ocle violaron la ley electoral vigente en perjuicio del doctor yomar epolanco aspirante a diputado de ultramar se dijo que estaba todo preparado y ese día el día de las elecciones tuvieron que recoger gente de la fila gente que no tenía ninguna preparación en ese montaje para mí totalmente un verdadero desastre a todo lo largo de los eeuu las elecciones de ese año ante el desorden las múltiples quejas y falta de transparencia el doctor yomar epolanco recurrió al tribunal superior electoral para revisar unos 5 mil 677 votos nulos que habían aparecido sin explicación alguna siendo acogida por ese alto tribunal ordenando a la junta central electoral revisar los mismos mediante sentencia 793-2020 y cuando se procedió a ir ya estaban todos violados se perdió la cadena de custodia no se le dio cumplimiento a esa orden estaba todo 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 hecho un desastre prácticamente desaparecieron los votos las urnas desde virginia washington dc maryland y la que dejaron en el área de new jersey en paterson fueron todas violadas totalmente nosotros no nos vamos a detener hasta que caigan los verdaderos que hicieron este fraude alguien que hizo algo ilegal un fraude total nos han engañado vilmente a todos los dominicanos acusan al director del voto del dominicano en el exterior riberto cruz erasme del caos y desorden que se produjo el 5 de julio y de ignorar la sentencia 793-2020 emitida por el tribunal superior electoral por lo que llaman a la nueva junta central electoral investigar la denuncia que viola el derecho de miles de dominicanos de elegir y ser elegidos para grupo de medio telemicro maná ruiz nueva york